Principalmente, ¿qué ha hecho Yasunidos como colectivo en este año? ¿Dónde han estado? ¿Qué acciones han estado implementando para velar o para dar seguimiento a que esta sentencia del pueblo ecuatoriano se cumpla? Buenos días, Evelyn. Primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, el colectivo Yasunidos ha continuado con la lucha por la defensa, ahora ya no solamente, no es cierto, de los derechos de la naturaleza, de los pueblos indígenas en aislamiento que viven en el Yasuní, sino también de la democracia de todos los ecuatorianos que decidimos, ¿no es cierto?, democráticamente dejar el petróleo bajo tierra con esa victoria contundente del 20 de agosto de 2023. Creo que, digamos, durante todo este año el colectivo Yasunidos ha enfocado principalmente en la estrategia jurídica, ¿no? Recordemos que nosotros cuando el 20 de agosto pasado, el 21 de agosto que hicimos una rueda de prensa, ¿no es cierto?, el año pasado cuando anunciamos que ganamos las elecciones, nosotros dijimos muy claramente que en este país no solamente hay que ganar las elecciones, sino que hay que hacer que esos resultados se respeten. Dar seguimiento, estar pendiente. Y ahora vemos esto muy claramente, ¿no? Se evidencia cómo, más allá, digamos, de quién es el gobernante de turno, tanto Lazo como Novoa, en este año, ¿no es cierto?, han jugado un rol de continuar con la explotación, de violar flagrantemente esa voluntad popular. Y esto es gravísimo, no solamente, digamos, pone en riesgo la vida de los pueblos indígenas en aislamiento que viven en esa zona, que lo, digamos, lo reconoce el mismo Estado, que no es que lo decimos nosotros, que lo reconoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos que tenemos un caso ante la Corte Interamericana justamente por la explotación petrolera en el Yasuní. Entonces creo que es, digamos, importantísimo entender eso, pero además de eso, ahora se suma esta otra vulneración, una vulneración a un mandato popular. Y esto es uno de los graves problemas del Ecuador, ¿no? Creo que es fundamental entender que no vamos a lograr salir de todas estas crisis que tenemos multidimensionales, ¿no es cierto?, si no respetamos la institucionalidad, si no definimos una serie de instituciones que tienen que cumplirse, ¿no es cierto?, los mandatos de la Corte Constitucional, las sentencias, los dictámenes, si no respetamos esas decisiones, entonces, digamos, no podemos hablar que vivimos de un país democrático. Es así de simple lo que estamos diciendo, ¿no? Es curioso cómo el presidente Novoa sale a atacar, ¿no es cierto?, a Maduro y a la situación en Venezuela sobre el posible fraude, ¿no es cierto?, que hay ahorita en discusión en Venezuela y al mismo tiempo aquí hace exactamente lo mismo con la consulta popular del Yasuní, con la consulta popular del Chocó Andino. Es decir, parece que hay ciertas cosas que a las élites les incomoda y con la que simplemente deciden no cumplir. Independientemente de si les guste o no, digamos, los gusten los resultados, hay que respetar la institucionalidad, hay que respetar los mandatos populares, hay que respetar las sentencias de la Corte Constitucional, que es la máxima autoridad y que ha dicho que se tiene un año y que, como usted ha dicho, se termina este 31 de agosto. ¿Y qué es lo que ha hecho el gobierno? Continuar con la explotación. Pedro, ustedes han hecho también algunas ruedas de prensa, han emitido, no sé, sentencias, denuncias, ¿qué han hecho a lo largo de este año? Te repregunto, para dar seguimiento a que esto se cumpla, no sé, ¿se han reunido con alguna autoridad? Bueno, nosotros hemos estado, digamos, primero se creó la comisión de veduría a través del Consejo de Participación Ciudadana, que en sus próximos días justamente va a sacar su informe, sobre su informe parcial, sobre cómo, 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 si se ha cumplido o no se ha cumplido, ¿no es cierto? ¿Qué es ese informe? ¿Podemos tener un adelanto? Yo, digamos, no puedo dar un adelanto, sino tiene que ser aprobado primero por el Consejo de Participación Ciudadana, pero creo que es muy importante, ¿no es cierto?, tener esa sabeduría que nos demuestra formalmente, ¿no es cierto?, lo que está pasando en el Yasuní. Eso por un lado. Por otro lado, el colectivo Yasuní, como le decía yo, ha seguido con la estrategia jurídica. ¿Qué significa esto? La Corte Constitucional, el año pasado, determinó abrir la fase de seguimiento, es decir, cuando la Corte Constitucional abre la fase de seguimiento, es para verificar si se está cumpliendo o no con su dictamen. Eso la Corte ya ordenó el año pasado. Y es en ese contexto que Yasuníos ha presentado una serie de documentación sobre los incumplimientos, es decir, el colectivo Yasuníos ha demostrado, por ejemplo, cómo en los primeros meses y últimos meses del 2023 y primeros meses del 2024, se hicieron nuevos pozos. Es decir, nosotros tenemos documentos oficiales de Petroecuador que nos demuestran que a pesar de la consulta popular del año pasado, se siguieron haciendo nuevos pozos, incumpliendo flagrantemente la voluntad popular. Pero no solo eso, sino que también hemos ido presentando otros documentos sobre las declaraciones del presidente, que dice que va a continuar con la explotación, sobre las declaraciones de los diferentes ministros, ¿no es cierto?, sobre todos los documentos que se han ido consiguiendo sobre el incumplimiento de la consulta. Y también hemos demostrado cómo se está rompiendo con este principio que estableció la Corte de que sea progresivo y ordenado. ¿Qué quiere decir esto? La Corte estableció que en el plazo de un año, desde que fuimos notificados, del 31... ¿Era suficiente o es un tiempo vasto, un año, para retirar todos estos aparatos petroleros? La Corte, en su autodeclaración, justamente establece que al menos tiene que ser la suspensión la que se da en este año. Y eso es lo que tampoco ha sucedido, es decir, no solamente no se ha retirado la infraestructura, sino que se continúa con la explotación. Y de hecho, hubo una disminución por el problema que hubo en las inundaciones hace pocos meses, ¿no es cierto?, en ciertas partes de la Amazonía, y se disminuyó la extracción, pero luego se volvió a subir. Es decir, no es que no es posible dejar de extraer petróleo paulatinamente, como había ordenado la Corte, es simplemente que al gobierno no le da la gana de cumplir con la voluntad popular. Y no sé si escuchaste las declaraciones también, o bueno, que ya están emitiendo comunicados desde el gobierno a propósito de que ya se va a cumplir un año, que emitieron una nueva sentencia o una nueva petición, digamos, para hacerlo en cinco años. Así es, el día de ayer el gobierno presentó un documento bastante desacertado, porque primero pide abrir la fase de seguimiento, que como ya le decía, ya está abierta, digamos, esto no tiene ningún sentido, pero en todo caso, digamos, ahí pretenden argumentar por qué se van a demorar más de cinco años, ni siquiera son cinco años. ¿Son válidos estos argumentos? ¿Cuál es tu lectura sobre esto? Los argumentos que utilizan son principalmente económicos, y esto es, digamos, una vulneración nuevamente al derecho a decidir de los ecuatorianos, porque recordemos que la Corte muy claramente estableció que los ecuatorianos vamos a decidir si dejamos el petróleo o no bajo tierra independientemente, digamos, de las afectaciones que puede tener al medio ambiente explotar, a la economía dejar de explotar, socialmente lo que representa, es decir, todo eso fuimos consultados y tomamos una decisión, ¿no? Entonces ya la decisión está tomada, el 60% de los ecuatorianos consideramos que hay que detener esa explotación, y el gobierno no puede argumentar que a través de estos argumentos políticos como los económicos, que se debe incumplir una sentencia. Además, nosotros hemos presentado justamente el día de ayer también, ya oficialmente a la Corte, un estudio de más de 20 economistas, 25 economistas, que presentan alternativas económicas a la extracción de petróleo en el Yasuní, justamente para que, digamos, no se utilice este argumento de que no hay alternativas. Los académicos han presentado de diferentes universidades, de la Católica, de la Central, de la Universidad Azuay, de Guayaquil, justamente a académicos economistas que dan alternativas, que suman muchísimo más dinero a lo que se extrae del ITT, y que podrían implementarse rápidamente. Y mira, esto es algo que la gente pregunta bastante, ¿no? Dice ya, se acaba el petróleo, pero ¿qué más hay? Siempre preguntan eso, y hay muchos comentarios de parte y parte que dicen, pero, ¿dejan el petróleo bajo tierra y cómo va a avanzar el país? Entonces, ustedes tenían explicaciones también para eso. Sí, bueno, primero decir que vamos 50 años de explotación petrolera y el país no ha avanzado, ¿no? Los mismos ricos, los mismos grupos politiqueros, las mismas élites son las que se benefician de esa explotación. Vaya a ver cómo está la Amazonía Norte, justamente afectada por esa explotación petrolera. Es la zona con más, índice más alto de cáncer del continente. Deciden ahí los derrames, uno puede meter la mano ahí, entonces, digamos, cuando hablamos de esos supuestos avances, ¿cuáles son? ¿A quién benefician? ¿A las grandes mayorías o a los mismos grupos económicos que son quienes construyen los oleoductos, quienes hacen las perforaciones? Digamos, es un trabajo sumamente especializado, que se importa todos estos materiales, ¿no es cierto?, para hacer aquí, se contrata transnacionales, que ni siquiera, digamos, es una mano de obra que llega al Ecuador. Imagínese usted, para poner un ejemplo, por cada puesto de empleo que da el turismo, digamos, el petróleo, el turismo da 25, es decir, no hay un encadenamiento productivo de esta industria, no es que realmente nos beneficia. La explotación petrolera es quedarse en la zona de confort, dices tú, y no buscar otras opciones. Ni siquiera puede decir de confort, porque se acaba el petróleo, ¿no? Lo que nos dice, de hecho, o sea, el Banco Mundial acaba de presentar, ¿no es cierto?, un estudio sobre hacia dónde debe ir la economía del Ecuador, y ha excluido el petróleo. Ha puesto el tema del turismo, ha puesto el tema de la agricultura, ha puesto también incluso el tema de la minería, que, digamos, tenemos nuestras grandes críticas sobre eso, pero ya excluyó el petróleo. Y el petróleo ya no es una alternativa para el Banco Mundial, y eso no solo lo dice el Banco Mundial, lo dice BP, por ejemplo, que es una de las petroleras más grandes, que justamente calcula cuánto petróleo, cuántas reservas de petróleo tiene cada país, y el Ecuador ya no tiene más reservas, el petróleo se está acabando. Los científicos nos dicen que en el transcurso de 7 a 15 años, el Ecuador va a dejar de ser un exportador neto de petróleo. Todo el petróleo que tengamos va a ser para consumo interno. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros podemos taparnos los ojos y seguir creyendo que a través de la explotación petrolera vamos a vivir siempre, ¿no es cierto?, que ni siquiera vamos a vivir, sino que estas élites van a seguir chupándonos la sangre del petróleo, beneficiándose ellos, y se va a acabar, se va a acabar en algún punto, pero el problema es que cuando se acabe, recién ahí vamos a pensar cuáles son esas alternativas. Es decir, cuando ya estemos en una crisis aún peor de la que ya estamos ahora, además, digamos, agravada por la contaminación, agravada por la crisis climática, son todas esas cosas las que tenemos que discutir cuando discutimos sobre el petróleo y sobre lo que representa, ¿no es cierto?, dejar el petróleo del Yasuní y Teté, y que los ecuatorianos lo han dicho sistemáticamente. Esto es un mensaje importante para todos los gobernantes de turno, para todos los candidatos que hoy están, ¿no es cierto?, para las próximas elecciones. Ya son seis, seis procesos electorales en los que las y los ecuatorianos nos pronunciamos a favor de la naturaleza, de proteger el Yasuní, de proteger Quito de la minería, de proteger Cuenca, de proteger Quinsacocha. Pero más allá de la naturaleza también, bueno, proteger a la gente, ¿no?, a las comunidades, al tejido social, a las culturas ancestrales, las culturas milenarias, la alimentación que está también bastante destruida por, como tú mencionas, estas transnacionales. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene ahora? Porque yo recuerdo que al inicio ustedes como Yasunidos y los otros colectivos ambientales decían que en caso de que esto no se cumpla, puede haber incluso prisión para los gobernantes. ¿Qué se viene? Así es, bueno, también, digamos, para sumar a lo que tú estás diciendo, el día de ayer, entre las cosas que presenta el gobierno, también pide convocar a una audiencia. Nosotros también lo hemos hecho ya, entonces lo que viene en este momento... Pero sin las comunidades, ¿no?, sin los principales... En este decreto 257 que hizo el gobierno, ¿no es cierto?, en donde el gobierno, digamos, supuestamente... Esta cortina de humo la llamamos nosotros para tapar lo que estaba pasando en Olón, diciendo que va a cumplir con lo del Yasuní. Bueno, justamente el documento que se entregó ayer es el documento de cómo va a cumplir con la voluntad popular de 5 a 11 años después, ¿no? Eso es lo que pretende hacer y pretende legalizar a través de la Corte Constitucional. Entonces, ahora es la Corte Constitucional la que tiene que dirimir si hay un incumplimiento o si el gobierno, digamos, va a ser extendido este plazo a 5 u 11 años que está planteando en este informe. En este nuevo... Entonces, digamos, lo importante es que va a haber una audiencia, en esta audiencia vamos a estar todas las partes frente a la Corte y vamos a nosotros demostrar cómo el gobierno ha incumplido flagrantemente el mandato popular y si la Corte, ¿no es cierto?, verifica ese incumplimiento, lo que tiene que venir es justamente, como usted decía, primero la destitución del presidente y toda la línea de mando del Bloque 43 y luego de eso nosotros, lo hemos dicho muy claramente, iniciaremos acciones penales por incumplimiento de orden de autoridad competente como es justamente la Corte Constitucional. Entonces, digamos, este es un proceso que no solamente termina con la destitución sino incluso con medidas penales. Medidas después de eso. ¿Y cuándo iniciará esto? Porque mira, ya se cumplió un año y no se ha hecho. ¿Cuándo vendrán estas demandas y estas denuncias? Eso es lo que hay que preguntarle a la Corte Constitucional. Nosotros le hemos presentado más de 10 documentos, más de 10 escritos justamente argumentando por qué debe priorizarse este caso y la Corte verificar su cumplimiento para que se respete el Estado de Derecho, como decía antes, la institucionalidad, la democracia, ¿no es cierto? Y es la Corte Constitucional quien ha dejado este caso en la congeladora y esperamos que ahora sí, que el gobierno ha presentado sus argumentos, finalmente la Corte convoque audiencia y nos escuche a todas las partes y actúe en Derecho. Y se viene ya la campaña, se vienen las elecciones presidenciales, ¿crees que esto también incida en que la Corte continúe dejando de lado estas peticiones, estas demandas? Bueno, yo creo que la Corte, digamos, ahora incluso hay ya instancias internacionales que nosotros mismos hemos activado, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el día de ayer también tres relatores de las Naciones Unidas se pronunciaron sobre la consulta popular al Yasuní y exigieron al gobierno que cumpla con el mandato popular y todas estas cosas van sumando, digamos, nos demuestran que no es que es Yasuníos un grupo de radicales locos que está haciendo esto por berrinche, estamos hablando del lugar más biodiverso del planeta, estamos hablando de pueblos indígenas en aislamiento que están al borde de un exterminio, estamos hablando de respetar, como decía, la democracia, todo eso está en juego en esta consulta popular y es responsabilidad de la Corte Constitucional hacer que se cumpla. Entonces esperemos que con todos estos antecedentes finalmente convoque audiencia y se verifique que hay un incumplimiento. ¿Y el nuevo gobierno que venga tendrá igual que hacerlo, si no también será parte de las demandas? Sea el gobierno que sea, nosotros estaremos ahí para luchar por la democracia, para luchar por respetar los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y por respetar la vida de la naturaleza. A propósito de esto que conversamos, se me viene a la mente también, y no quiero dejar de preguntarte, que también te he visto en esta situación, es lo de palo quemado, la situación de palo quemado, los comuneros, las audiencias, que ha habido el sufrimiento que se está llevando a cabo en esa comunidad, ¿cómo avanza el tema por ahí? Bueno, lamentablemente hubo una sentencia negativa por parte del juez, ¿no es cierto?, el juez que llevaba la acción de protección con medidas cautelares, se presentó la apelación y ese caso está en proceso, ¿no? Nosotros como Estados Unidos, digamos, estamos participando como amicus curiae en ese caso, pero son varias otras organizaciones las que están llevando el caso formalmente. Nosotros estamos apoyando ese proceso porque es una muestra más del incumplimiento de los derechos que se establecen en la Constitución, ¿no? Estamos hablando del derecho a la consulta previa, estamos hablando del derecho a la consulta ambiental, el derecho a la consulta campesina, que son irrespetuados de manera sistemática. Igual, nuevamente, a pesar de que hay una sentencia de la Corte Constitucional que establece cómo se debe llevar a cabo, por ejemplo, la consulta ambiental, donde se tiene que verificar que sea previa, donde se tiene que verificar que sea libre, recordemos que esta consulta se dio tarde, se dio luego de que ya hay explotación, esta consulta se dio con militares alrededor, con todo un ejército, ¿no es cierto?, agrediendo brutalmente a los campesinos. Cuando, recordemos, los militares están en las calles, los militares salieron, ¿no es cierto?, porque supuestamente había un conflicto que evidentemente, digamos, vivimos una crisis de seguridad tremenda, pero no era para, digamos, usar a los militares en los proyectos o intereses de Novoa y la extracción minera, para eso no se autorizó el uso de los militares, y es nuevamente un uso indebido del derecho, un uso indebido, ¿no es cierto?, del poder. Lo mismo sucedió justamente, como tú dices, en el caso Long, donde nuevamente vemos que hay otros intereses detrás, y esto es muy importante, porque el Estado ecuatoriano está siendo utilizado para fines de ciertas élites que gobiernan en este país, y no está siendo utilizado para el beneficio de las grandes mayorías, es decir, el presidente Novoa, como se vio claramente en el caso Long, ¿no es cierto?, en donde puede haber claros intereses, conflicto de intereses por el proyecto inmobiliario que está construyendo su esposa, lo mismo sucede con... Que iba a construir. Que iba a construir, lo mismo sucede con el caso de Minero en Palo Quemado, con la empresa Minera La Plata, ¿no es cierto?, también hay intereses del grupo Novis, es decir, vemos que hay una serie de proyectos extractivos o de diferente índole que pertenecen a las empresas del gobierno y que el gobierno está utilizando su poder en el Estado para beneficio, eso es lo que, digamos, se busca... Y no solo en la naturaleza, los desayunos escolares. Así es, digamos, más allá del tema extractivo, hay varios otros casos en donde se ve que esto, digamos, es un uso sistemático del Estado que es sumamente preocupante y más aún cuando, digamos, Fiscalía no investiga estos casos y no lleva a cabo, digamos, la investigación necesaria para determinar si hay cohecho, si hay diferentes delitos de corrupción como debería hacerse en un Estado de Derecho.